Lo mejor que me ha pasado Es que llegaras a mi vida Y que me dieras la exclusiva De ser dueño de la obra de arte Que hay en tu sonrisa Voy a hacer lo necesario Para enamorarte a diario Si por ti hay que ir a la guerra Sería el primer voluntario Soy un fanático de tu belleza Todo mi mundo pones de cabeza Cuando me besas Si te quedas conmigo Para toda la vida Si voy contigo de la mano Vamos a donde tú digas Y si me adornas los días Con esa hermosa sonrisa Si me cumples el sueño De vivir a tu lado Yo estaré cada instante Mucho más enamorado Porque ha sido conocerte Lo mejor que me ha pasado Sebastián 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 Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo Para toda la vida Si voy contigo de la mano Vamos a donde tú digas Y si me adornas Y si me adornas los días Con esa hermosa sonrisa Si me adornas los días Si me adornas los días Si me cumples el sueño De vivir a tu lado Yo estaré cada instante Mucho más enamorado Porque ha sido conocerte Lo mejor que me ha pasado